El territorio de Marte tiene vastos reservorios de agua, con algunas manchas al parecer, tan húmeda como las entrañas de la Tierra, dicen los científicos. El hallazgo da un vuelco a estudios anteriores, que habían estimado que las aguas internas del planeta rojo de eran escasas, algo sorpresivo, dado que el agua líquida fluyó al parecer, en la superficie marciana hace mucho tiempo. Ha sido desconcertante porque se había estimaciones anteriormente que el interior del planeta era muy seco, dijo el coautor Eric Aury, del Instituto Carnegie de Washington. En un comunicado, esta nueva investigación tiene sentido, y sugiere que los volcanes pueden haber sido el principal vehículo para llevar el agua a la superficie. Los científicos examinaron dos meteoritos marcianos que se formaron en el manto del planeta, la capa debajo de la corteza, estas rocas aterrizado en la Tierra, hace unos 2.5 millones de años, luego de ser despedidos del planeta rojo por un impacto violento. Usando una técnica llamada espectrometría de masas de guiones secundarios, el equipo determinó que el manto de la que derivan los meteoritos contenía entre 70 y 300 partes por millón de agua, en comparación con el manto de la Tierra, tiene aproximadamente 50 a 300 partes por millón de agua, dijeron los investigadores. Resultados sugieren que el agua fue incorporado durante la formación de Marte, y que el planeta era capaz de almacenar agua en su interior durante la diferenciación del planeta, dijo Aury. Parte de esta agua al parecer, hizo su guía hacia la superficie en el pasado. Y de la NASA y Opportunity, que aterrizaron en el planeta rojo en 2004, se han encontrado muchas evidencias de que Marte era mucho más cálido y húmedo hace billones de años de lo que es hoy en día. Los dos robots incluso han visto signos de antiguos sistemas hidrotermales, lo que sugiere que algunos lugares en el planeta rojo alguna vez tuvo agua y una fuente de energía, dos ingredientes claves para la existencia de vida tal como la conocemos. Mientras que los nuevos resultados podrían ayudar a los científicos a entender mejor a Marte y su historia, sino que también podría arrojar luz sobre la evolución de los grandes cuerpos rocosos en un sentido más general, dijeron los investigadores. Solo este estudio, se explica cómo Marte consiguió su agua, sino que también proporciona un mecanismo para el almacenamiento de hidrógeno en todos los planetas terrestres en el momento de su formación, dijo el autor principal Francis Mkubin, de la Universidad de Nuevo México, en un comunicado.